Siete de la mañana, cinco minutos. Bueno, y está con nosotros aquí en el set de Red Más Conexión, una persona que queremos muchísimo. Aquí en esta casa de Red Más Noticias, hace parte de nuestra alma empresarial como noticiero, como oferta de entretenimiento y de noticias para ustedes. Amparito Castilla. Amparito, aparte de ser la directora de Hashtag, es la presidenta de la Junta Directiva del Centro Comercial Hacienda Santa Barba. Y hoy nos viene con una denuncia bien delicada. Tiene que ver con parte del encanto que hay en esa zona de Bogotá, que son los vendedores ambulantes. Muchas dicen que esa es la razón de ser de ese lugar. ¿Qué es lo que está pasando, Amparito? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Giovanni. Buenos días, Paula Andrés, a todos los trayentes. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Lo que nos preocupa es un acto administrativo denominado DEMOS, que viene adelantando el distrito, lo que firmó el Distrito de Bogotá, por medio del cual se le entregan bienes, servicios, bienes, delegación de funciones, recursos a particulares para manejar zonas de cesión de aquellos terrenos que son edificados y que se dejan como antejardines, justamente para evitar la densidad dentro de la ciudad. Se dejan estos terrenos y a través de este acto se pretende en un procedimiento que a todas luces se nota que es una violación a la ley 80 de 1993 y por ser tramitado en este momento también una violación a la ley de garantías que es la que protege la equidad en las campañas a una corporación llamada Corpo Usaquén. Se le está adelantando para entregarle no solamente las sesiones de los predios de Usaquén, sino también los espacios públicos en general, recursos adicionales en boca del mismo señor alcalde cuando asistió al acto de inauguración de Corpo Usaquén. Hay recursos apropiados aproximadamente, dice él, y está en la página del distrito por 56 mil millones de pesos. A ver, Amparito, pero entonces vayamos por partes para entender bien cuál es la situación. Si yo le entiendo bien a usted, lo que ustedes están denunciando es que a través de este acto administrativo, como usted nos contaba, llamado Demos, estaría en riesgo el uso y el manejo del espacio público e incluso se terminarían afectando zonas que son espacios privados que terminarían convertidas en zonas que pueden usar como espacio público. Es así, Paula, y no solamente eso, sino que son las sesiones, por ejemplo, en el caso de Hacienda Santa Bárbara, los ingresos y evacuación para los cuales se previó por parte de las autoridades cuando se entregó la licencia urbanística de la creación de Hacienda, una ley de conservación para evacuar automóviles en semejante vía tan difícil que es la séptima, que es una arteria, y también evacuar, por supuesto, en caso de crisis, pues los peatones, no tenemos sino dos evacuaciones y esas dos evacuaciones se está adelantando la entrega para Corpo Usaquén, que es una corporación que tiene un millón de pesos de capital suscrito y pagado y, por supuesto, dentro de sus estatutos, solamente responde por un millón de pesos. ¿Hace cuánto existe Corpo Usaquén? Corpo Usaquén existe desde el año 2017, sin embargo, llama la atención que la inauguración, en la inauguración ya se habla de dineros apropiados para que a través de la figura demos se pueda desarrollar los proyectos de esta índole y realmente la solicitud se hace 20 días después cuando estamos en plena ley de garantías, esto es a dos o tres días de ley de garantías, cuando Hacienda lo ha pedido hace dos años y no hemos tenido la oportunidad de tener una cita con la directora del DADEE, inexplicablemente nuestra solicitud ni siquiera ha sido merecedora de una contestación. Hacienda ha sido sumamente generosa y creo que es el único modelo que existe en toda la ciudad y en el país donde los vendedores ambulantes han convivido pacíficamente con una comunidad de empresarios que no fue por un decreto, que no fue por una ley, sino que una convivencia que nos enseñó a ser generosos, a ser comprensivos, a ser amables y que a ellos les enseñó también a unos comportamientos sociales que yo hoy en día rescato y digo que estamos en una misma vibración de energía y nos llevamos muy bien y hoy no solamente estoy hablando por Hacienda Santa Bárbara que se ve seriamente lesionada en toda su imagen, su propiedad, su historia, su tradición, porque ya les voy a contar qué es lo que se puede hacer en esos espacios, sino también por los vendedores ambulantes quienes forman parte de nuestra comunidad. ¿Cómo se verían afectados estos vendedores ambulantes, estos artesanos que bueno, ya usted lo decía Giovanni, son parte de la historia de Bogotá, lleva más de 20 años operando y funcionando ahí en el sector de Usaquén, ¿cómo se verían afectados ellos con los cambios que se buscan desde la alcaldía? Bueno, hay tres asociaciones que son amigas nuestras y de repente algunos por allí en el parque también son de nosotros. La primera asociación lo que se hizo hace año y medio o un poquito más fue hacerles un contrato, un contrato que obviamente se les estableció un término de vigencia y justamente hace 10 días terminó ese periodo y justamente dentro del contrato dice que si se vuelven a estar en esos sitios pues estarían infringiendo la ley de tal manera que les pueden quitar sus mercancías, su libertad y todo lo demás. Pero yo quiero resaltar que no solamente les afecta a ellos, nos afecta a nosotros porque es que cuando ellos lo levantaron en el año 2017 por primera vez ya en vías de hecho un 18 de diciembre cuando uno cree que estas personas durante 20 años tienen aseguradas una navidad los regalos a sus hijos el dinero para sus familias el 18 de diciembre a las 7 de la noche pues son levantados con vías de hecho. Desde ese momento hasta acá Usaquén no es la misma. Hemos sentido una merma, hemos sentido unas dificultades Esa era la razón de ser de ese lugar que tenía un atractivo precioso por eso, ¿no? Claro, claro. Yo descato cinco puntos que quisiera rápidamente mencionarlos. Además del tema jurídico que para mí el desequilibrio que se presenta con el tema de las campañas electorales para los otros grupos o para los grupos que no están de repente con algún acceso hacia esos beneficios pues también destaco que hay una violación al estatuto contractual de la ley 80 pero también hay una violación a la publicidad de los actos porque es secreto. Hemos tenido que luchar para que nos entreguen estos documentos que tengo acá que inclusive no los tengo completos porque he tenido que rescatar por internet y por todos los lados de qué se trata. También hay violaciones a normas específicas como las que acabo de hablar de Hacienda Santa Bárbara violaciones a la intimidad porque también se están entregando perisferias que son sesiones de barrios tradicionales de estrato 5 y estrato 0 porque es que en Usaquén convivimos pacíficamente y yo creo que somos un ejemplo de ciudad postmoderna y tanto de los barrios estrato más bajo como el estrato más alto están solicitados en estos demos. yo creo que allí también se afecta el derecho a la intimidad yo creo que también de esos 5 puntos también hay un punto político no solamente es el desequilibrio sino también que dentro de que coincida todo en este término pues la violación a la ley electoral y también desde el punto de vista político va a incidir a un tema social porque si usted me pregunta Usaquén ya no es la misma esa comunidad de amigos se ha amargado se ha violentado interiormente pero entonces para usted aparito discúlpeme la interrumpo ¿qué hay detrás de todo esto? yo en todas mis 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 eh eh alocuciones he dicho que no solamente no puedo hablar de qué hay detrás de esto yo creo que todo el mundo puede ver qué hay detrás de esto yo digo qué sentimos detrás de todo esto imagínese usted Paula que los objetivos de la adjudicación de estos demos es que pongan vallas publicitarias en la entrada en la imagen de Hacienda que pongan mobiliario en la entrada en la imagen de Hacienda que puedan cobrarle a los vendedores ambulantes y ese es un tema que no podemos dejar de tocar en la entrada de Hacienda para que en un momento de desastre no pase nada que además la Navidad que es icónica que se ha trabajado con un sentimiento de tradición sea textualmente dice el 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 demo que es para que uso usufructo y por supuesto los recursos que se consigan de eso son para la corporación quiero destacar que la corporación no es sin ánimo de lucro que el artículo 11 12 y 13 habla de gestionar recursos de hacer negocios de engrosar el patrimonio de la corporación eso no es una corporación sin ánimo de lucro y además está hecha en el objetivo final diciendo para desarrollar demos que me preocupa desde el punto de vista político que se está dejando que se está dejando una subalcaldía porque se delega funciones se le delega dinero se le da recursos físicos y se tiene una invasión completa del grupo que va que pretende tomar se le dan como dientes para tomar cierto tipo de decisiones finalmente yo lo que quiero decir cuál es el ideal de ciudad yo creo que el ideal de ciudad postmoderna si es la cooperación cooperación del sector privado con el público pero sin recursos si yo quiero cooperar debo aportar mis servicios y mis recursos y estas personas que supuestamente deben pagar 80 mil pesos porque hoy o por lo menos en el contrato que tenían anteriormente con el distrito tenían que pagar 80 mil pesos diarios no deben pagar absolutamente nada si efectivamente quisiéramos hacerle un plan de emprendimiento sobre todo con la economía naranja que está tan nueva a propósito del tema yo quiero hablar con William Ardila él es artesano y es una de estas familias que se puede ver afectada por esta decisión de la alcaldía hola William buenos días bienvenido a Red Más Conexión muy buenos días muchas gracias a ustedes por recibirnos y por dar a conocer nuestra problemática y nuestro sentimiento William me dice que son más o menos 200 familias que se pueden ver afectadas no solamente sabemos los 200 familias es que ya estamos afectadas porque ya nos sacaron del espacio público a partir del 15 de septiembre la alcaldía mayor de Bogotá en orden en ejercicio dio por terminado un contrato de aprovechamiento de espacio público que beneficiaba a 200 artesanos porque hay que hacer una claridad entre todos los temas es que el mercado de las pulgas en Usaquén no es compuesto solamente de la venta informal sino de la tradición el arte el patrimonio y la cultura de nuestra nación y hoy estamos afectados 200 familias teniendo un 10.5% de desempleo en Colombia la pregunta la pregunta más grande y más ilógica que podemos decirle dónde están las economías naranjas propuestas para nuestros emprendedores y artesanos William nos decía aquí en el estudio Amparito Castilla que no han podido tener comunicación por lo menos por parte de la Junta Directiva del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara con los encargados a nivel del distrito es decir con el DADEP que es el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público ustedes también han intentado establecer como ese puente de diálogo y de comunicación y les han cerrado la puerta o han podido conversar algo Mire hemos hablado con el Secretario de Desarrollo Económico y con el Subdirector de Desarrollo Económico también para darle una propuesta en marcha que no deje sin empleo y que vuelva un poco más humano el corazón de estas personas para que dejen divulgar el arte y la cultura de nosotros y también el sostenimiento de nuestras familias pero así no ha sido el cambio la única respuesta que me dieron en la última cita que tuve con el secretario José Andrés Duarte me dijo William el ejercicio estuvo muy bonito fue muy agradable pero se acabó yo ¿cómo que se acabó? ¿y qué va a pasar con las personas? pues me dice no pues ustedes tienen que entender que era un mercado temporal pero fue prácticamente como si hubiese sido un engaño porque el contrato en una de sus cláusulas que ustedes nos dijeron que deberíamos firmar para hacer el uso del espacio público dice que el contrato podrá ser prorrogable pero sorpresa que nos enteramos que una resolución dada por el DADER tres días antes de que se venciera el contrato dice que hay unas zonas especiales que no pueden hacer aprovechamiento del espacio público y ojo a lo que voy a decir aquí no solamente está en riesgo las 200 familias que ya nos fuimos del espacio sino también está en riesgo el mercado las pulgas de Usaquén que también está metido dentro de esa dirección y la asociación Amasut que está a un costado haciendo a Santa Bárbara porque también está dentro de las direcciones de las zonas especiales propuestas en la resolución 355 expedida el 12 de septiembre del 2019 Oye, William y ese argumento que ustedes esbozaron cuando les dicen que es un asunto temporal ustedes llevan más de 20 años allá ¿eso no pensó para nada? Según el secretario dice que no que nos ajuntamos a un contrato de aprovechamiento de espacio público y que muy claramente el contrato dice que es un contrato temporal y que los mercados no pueden ser sino temporales en el tiempo como su nombre lo indica entonces yo entiendo que Bogotá debe tener un crecimiento pero el crecimiento será apoyando el emprendimiento apoyando nuestros artesanos apoyando la divulgación de la cultura porque un país sin cultura no puede llegar a ser un país sostenible no puede llegar a ser una ciudad distrital que tenga igualdad social cuando se pretende desconocer a los únicos que tienen plataformas solidarias que dan emprendimiento y que dan fortaleza de economía social ¿sabes que la comunicación no fue fácil William? porque ustedes se demoraron en responderle a Hacienda Santa Bárbara dos años para poderlos escuchar no ha sido fácil y de hecho desde hace dos años se llegaron a unos pactos diferentes para que el espacio público fuera agradable a 15 mil turistas que llegan un domingo a Usaquén son 15 mil personas que llegan visitando y buscando el arraigo la cultura de nuestra nación en siete cuadras de divulgación esto es lo que está pasando hoy en Usaquén es la forma más arbitraria de cerrarle la puerta al emprendimiento y a la artesanía y a la raíz que nosotros queremos mostrar hoy 200 familias estamos aguantando hambre y pegados prácticamente discutiendo con la fuerza pública por unas horas de trabajo este domingo que pasó rogábamos a la policía y hoy le ruego al alcalde mayor de Bogotá Enrique Peñalosa que por favor se compadezca de 200 personas que el domingo pasado no pudimos llevar sustento a casa y sin embargo cinco de nuestros compañeros los llevaron para la UPJ por ir a divulgar nuestro arte nuestra cultura pues ahí lo tienen es William Ardila artesano él ha estado en esa zona tan bella de la capital de la república pues que está en riesgo yo lo digo como bogotano esa era la razón de ser también de ir a caminar esos sitios que era una delicia una maravilla tener a los artesanos verles su arte su producto y pasa en el mundo en el mundo estos lugares históricos se concentran sitios así como este mercado de las pulgas y los turistas van allá y los locales van allá y esto se vuelve casi que un patrimonio de las ciudades obligado cuando uno tiene un extranjero amigo lo trae a Bogotá lo lleva para allá claro hay que llevar al mercado de las pulgas yo quiero hacer finalmente un reconocimiento a estas personas que durante 20 años han sacado sus familias junto a nosotros con mucho orgullo yo puedo decir que en Hacienda tenemos personas propietarias dentro de nuestra comunidad de más de mil copropietarios pero hay un punto final y rápido para terminar que se está violando también junto con el político el social el jurídico Giovanni Paula el de la decencia yo no puedo ir a su casa y pedir su antejardín porque eso crea un sinsabor eso es ilegal eso es inmoral eso es violento interiormente cuando yo digo Usacón dejó de ser el mismo es que perdió el espíritu alegre la magia los sueños todo eso que yo preguno el hashtag proviene de allá porque yo vivo llena de cultura de gente linda un saludo especial para William que está sufriendo con los dos líderes que ya vienen por ellos llevamos 10 días sin que estas personas puedan pagar sus mercancías y llevar su comida a la casa y llevamos más de dos meses con una angustia porque Hacienda va a ser violada en su fachada en su imagen en sus entradas en sus eventos y sobre todo esta incertidumbre de cómo vamos a celebrar la Navidad si es que se está adelantando un proceso en plena ley de campañas para que la Navidad sea celebrada por otras personas que no tienen nada que ver con nosotros pues Amparito Castillo muchas gracias por estar con nosotros por dejarnos saber esta denuncia obviamente en Red Man Noticias vamos a hacerle seguimiento al caso y vamos a escuchar qué tiene que decir la alcaldía sobre este sobre este asunto la otra parte de la historia a ver qué explicaciones da y en dónde terminará esta historia ojalá termine para bien de todos estos artesanos gracias Amparito por estar con nosotros y de nuestros empresarios también muchas gracias y de los vecinos que van a tocar barrios residenciales gracias Giovanni gracias Pabla gracias Andrés gracias a Red Man Noticias que me hace sentir en casa desde la mañana 24 minutos